Otra cosa no menos importante de los aminoácidos es su capacidad de ionizarse. Anteriormente acabamos de ver que los aminoácidos podríamos encontrarlos en solución en su forma suiteriónica, es decir, con los grupos funcionales amino y carboxilo ionizados, el grupo amino cargado positivamente o protonado y el grupo carboxilo cargado negativamente o desprotonado. En este gráfico se pretende mostrar de qué trata ese estado de protonación. Entonces lo vamos a ver para el aminoácido glicina. La glicina es un aminoácido relativamente sencillo, ya que el grupo R o el sustituyente R es un hidrógeno. Entonces si lo vemos aquí en este esquema, la glicina es un aminoácido porque aquí tiene su grupo amino, su grupo carboxilo unido al carbono alfa y el carbono alfa, recordemos, estaba unido a un hidrógeno, pero además al grupo R. Para el caso de la glicina, el grupo R es otro hidrógeno, por eso lo vemos como H2. Entonces la glicina, digamos, es el aminoácido que tiene el grupo funcional o el sustituyente R más sencillo, porque R es un hidrógeno o un protón. Muy bien, lo que vemos a continuación es que la glicina puede desprotonarse en su carboxilo, es decir, de aquí a acá lo que está ocurriendo es que el carboxilo perdió su protón. Pero hay otro paso de desprotonación, en el cual el amino pierde su protón. Aquí tenemos un protón de más, por eso el amino está cargado positivamente. En el siguiente paso de desprotonación se va a perder este protón y me va a quedar el amino sin carga. Esto lo que quiere decir es que yo soy capaz o podría explorar diferentes estados de protonación del aminoácido, pero que los grupos funcionales no se desprotonan al mismo tiempo, sino que lo hacen en cierto orden, y ese orden depende de un valor llamado PKA. A grandes rasgos, el PKA va a ser el valor de pH, al cual tengo la mitad de un grupo funcional protonado y la mitad de ese grupo funcional desprotonado. Es decir, vamos a ver el caso del carboxilo. Aquí tengo el carboxilo protonado, aquí tengo el carboxilo desprotonado. El PKA va a ser el valor del pH, al cual tengo la mitad de los aminoácidos de glicina con protón en el carboxilo y la mitad de los aminoácidos de glicina sin protón en el carboxilo. Ese es el PKA. Aquí nos dicen que el PKA1, es decir, este, es de 2.38. Eso lo que quiere decir es que a pH de 2.38 voy a encontrar que tengo la mitad de los carboxilos de glicina protonados y la mitad de los carboxilos de glicina desprotonados. Más adelante veo que el PKA2, el del siguiente paso de desprotonación, es 9.6. Eso lo que quiere decir es que a pH 9.6 tendré la mitad de los grupos, bueno, en este caso sería del amino protonado y del amino desprotonado. Entonces, a 9.6 la mitad de las glicinas tendrá el amino con un protón y la mitad de las glicinas tendrá el amino sin su protón. Entonces, prácticamente eso es el PKA, el pH al cual tengo las mismas concentraciones del grupo funcional protonado y desprotonado. Eso es muy interesante porque cada grupo funcional tiene su propio PKA y ese PKA además depende de la vecindad de los grupos funcionales, es decir, qué grupos funcionales están cerca y por lo tanto podrían tener una influencia directa en este PKA. Entonces, los PKA me definen en qué orden va a haber desprotonación y yo puedo predecir a un pH específico cuál va a ser el estado de protonación de mis grupos funcionales. Entonces, si nos vamos al pH fisiológico, vamos a ver, vamos a analizar este gráfico de aquí. Esto es una curva de titulación, ¿ok? La curva de titulación no es más que la gráfica de pH con respecto a las concentraciones ascendentes de un titulante, en este caso son OHs, es decir, sobre este eje estoy viendo el pH y sobre este eje estoy viendo qué pasaría si yo añado diferentes concentraciones molares de OH. Ok, entonces, bueno, tiene sentido, por ejemplo, que si yo añado concentraciones muy grandes de OH, desplace el pH hacia valores básicos, ¿cierto? Mientras que si tengo pocos OHs, entonces voy a tener muchos protones y por lo tanto voy a desplazar el pH hacia valores ácidos. Ok, entonces, yo tengo un tubo, imaginando que tengo en un tubo un aminoácido, el aminoácido glicina y lo que voy a hacer es añadirle diferentes concentraciones de OHs y evaluar cómo va cambiando el pH de esa solución. Si yo hiciera ese experimento, tendría la curva que se ve negro, que se puede modelar con la ecuación de Henderson y Hasselbach. Recordemos que aquí no vamos a ver, o no vamos a detenernos en conocer esas ecuaciones. Simplemente vamos a ver que lo que va a ocurrir es que a cierta concentración de OHs, cuando tenga cierto pH, en particular el que equivale al PKA, yo sé que a este punto tengo la mitad de las glicinas, de los carboxilios de las glicinas protonados y la mitad de los carboxilios de las glicinas desprotonados. Y que a este punto tendré la mitad de los grupos aminos de las glicinas protonados y la mitad de los aminos de las glicinas desprotonados. Entonces, lo que yo sé es que a estos puntos de inflexión me están hablando de los puntos de desprotonación de los grupos funcionales. Si yo considero que los aminoácidos están a pH fisiológico, es decir, a un pH alrededor de 7.4, entonces yo puedo predecir cómo va a estar protonada mi glicina. A este pH estoy por arriba del PKA1, pero por abajo del PKA2. La convención es la siguiente, cualquier valor por debajo del PKA, cualquier valor de pH por debajo del PKA, va a sugerir que ese grupo funcional esté mayormente protonado. Cualquier valor por arriba del PKA va a sugerir que ese grupo funcional va a estar desprotonado. Entonces, si yo estoy por arriba del PKA1, el carboxilo va a estar mayormente desprotonado. Estoy por arriba. Pero estoy por abajo del PKA2. Entonces, a 7.4 estoy por debajo del PKA2 y entonces el PKA2 estará mayormente protonado. Entonces, la convención es muy sencilla. Por debajo del punto de inflexión, el grupo está protonado. Por arriba del punto de inflexión, el grupo está desprotonado. Lo mismo en este caso. Por debajo de este punto de inflexión, el amino está protonado. Por arriba está desprotonado. Entonces, a pH fisiológico, tengo desprotonado el carboxilo y protonado el amino. Es decir, tal cual está en este esquema. Es este estado intermedio. Y esa es la forma suiteriónica. Recordemos, amino cargado positivamente, carboxilo cargado negativamente. ¿Qué pasa si tengo un grupo ionizable en el sustituyente R? Es decir, que el sustituyente R no sea un hidrógeno, como en el caso de la glicina, sino que además sea un sustituyente que tenga grupos funcionales ionizables. Entonces, las curvas de titulación se van a volver más complejas. Todos los aminoácidos de entrada van a tener el PK1 y el PK2. El PK1 correspondiente al carboxilo y el PK2 correspondiente al amino. Pero algunos aminoácidos además van a tener un PKR, es decir, el valor de pH, al cual tengo el punto de inflexión del grupo ionizable del sustituyente R. En el caso del glutamato, recordemos que lo que tenía es, al ser un aminoácido ácido o cargado negativamente, la particularidad que tenía es que tenía un grupo carboxilo adicional. Vamos a verlo aquí arriba. Aquí tenemos el glutamato. Yo sé que este es el carbono alfa porque es el carbono unido a un amino y a un carboxilo. Sé que está unido a un hidrógeno y además a un R. Entonces, todos estos carbonos de aquí abajo deben ser el sustituyente R. Veo que entre los grupos funcionales del sustituyente hay un carboxilo. Y yo sé que el carboxilo, al menos este de aquí, tenía un valor bajito, ¿no? El PK1 es 2.19. Por lo tanto, esperaría que siendo el mismo grupo funcional, pues tenga un valor de PK similar. Sin embargo, el valor de PK de este sustituyente es 4.25. Eso quiere decir que el ambiente o el microambiente, la vecindad, los grupos funcionales vecinos, están influyendo lo suficiente para desplazar el valor de PK de un carboxilo. Y aquí está. Este paso de desprotonación es el del carboxilo del aminoácido. El siguiente paso de desprotonación es el del carboxilo del grupo R. Y el último paso de desprotonación es el del grupo amino. Entonces veo que hay tres puntos de inflexión. La desprotonación del grupo carboxilo del aminoácido. La desprotonación del grupo carboxilo del sustituyente R. Y la desprotonación del grupo amino. La misma pasa con la histidina. La histidina, recordemos, es uno de los aminoácidos cargados positivamente. Lo que tenía de particularidad en su estructura es que tiene un anillo en su sustituyente, un anillo tipo imidazol. Y el anillo imidazol tiene varios grupos ionizables, varios grupos aminoadicionales. Entonces, en el alrededor de pH 6 es cuando tengo la mitad de esos grupos cargados protonados y desprotonados. Entonces tengo el pK1, que es el del carboxilo de la histidina, el pKr, que es el del imidazol de la histidina, y el pK2, que es el de el amino de la histidina. En la siguiente tabla, entonces, vamos a encontrar todos los valores de pKa, que me van a decir cuál es el valor del pH al cual tengo estas transiciones, es decir, al cual tengo estos pasos de desprotonación. Entonces tenemos el caso más sencillo, que es el de la glicina. Aquí están los dos valores de pKa que ya vimos en la gráfica. 2.34 para el pKa del carboxilo y 9.6 para el pKa del amino. Y simplemente con estos datos, yo sé que por pH debajo de 2.34, el carboxilo va a estar protonado y por pH arriba de 2.34, el carboxilo va a estar desprotonado. O cargado negativamente. Lo mismo aquí. Solamente viendo el valor, yo sé que a pH menores a 9.6, el amino de la glicina va a estar protonado y a pH arriba de 9.6, el amino de la glicina va a estar desprotonado. Es muy sencillo. Sin embargo, sabemos que hay aminoácidos que además de tener sus pKa del carboxilo y su pKa del amino, tienen un tercer pKa, un grupo ionizable en el sustituyente R. Y no son muchos. Ahí esperaríamos encontrar, obviamente, a los cargados positivamente y a los cargados negativamente. Pero de pronto aparece uno que otro. Por ejemplo, la cisteína, que tenía un grupo tiol, también tiene ese grupo, digamos, es considerado ionizable. Por lo tanto, podemos poner aquí su pKa. Y la tirosina, que tenía un hidroxilo, entonces también ponemos aquí el valor en el cual ese hidroxilo se desprotona. Lo último que vamos a ver que tiene que ver con aminoácidos es lo de los isómeros. Entonces recordemos una definición bastante general, que es la de isómeros, que son dos moléculas que tienen la misma fórmula condensada, es decir, están compuestos por exactamente los mismos átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, pero que la distribución de esos átomos es distinta. Estas dos moléculas que estoy viendo aquí son isómeros, porque están compuestas por exactamente el mismo número y cantidad, el mismo número y tipo de átomos, pero esos átomos están distribuidos de una manera distinta. En particular, ese grupo amino, en el esquema de la izquierda veo que el amino está a la izquierda, en el esquema de la derecha veo que el amino está a la derecha, es decir, solamente cambia el orden de estos enlaces del amino con respecto al hidrógeno. Decimos entonces que es la misma molécula, la molécula se llama alanina, es un aminoácido, carbono alfa, carboxilo, amino, hidrógeno y grupo R. Es un aminoácido, pero entonces tengo que ambos se llaman alanina, pero este es L-alanina y este es D-alanina. ¿Ok? Son isómeros. En particular, a este tipo de isómeros que son la imagen especular uno del otro, eso lo que quiere decir es que si yo me imagino que esta molécula se está viendo al espejo, tengo esta, los tipos de isómeros que son la imagen especular uno del otro se llaman enantiómeros y los enantiómeros entonces vienen en pares. L-alanina es enantiómero de D-alanina. Es lo mismo que pasa con el gliceraldehido, por ejemplo. El gliceraldehido, el L-gliceraldehido tiene estos dos enlaces cambiados con respecto al D-gliceraldehido. Entonces, bueno, L significa levógiro, D significa dextrógiro y en principio es una caracterización que solo se puede saber haciendo un experimento muy sencillo. Lo voy a explicar ahora. Los enantiómeros o los isómeros, digamos que son especulares, tienen la propiedad de poder polarizar la luz, bueno, de poder distorsionar el ángulo de la luz polarizada. Entonces, veamos. Si nosotros aquí pusiéramos la L-alanina, por ejemplo, y la hacemos pasar luz polarizada, ¿qué quiere decir la luz polarizada? Tengo una fuente de luz que en principio pues está liberando luz en todas las direcciones, pero tengo un filtro polarizador, un filtro que permite que solamente pase la luz en una sola dirección. Entonces, solamente va a entrar la luz en esta dirección, pero al pasar por la muestra puede virar, es decir, puede modificarse ese ángulo de la polarización y al final yo puedo medir en qué medida, valga la redundancia, se polarizó la luz. Si la luz se polariza hacia la izquierda tenemos un enantiómero L, si la luz se polariza a la derecha tenemos un enantiómero D. Y en principio solamente se puede saber si es L o D haciendo este experimento. en algunas ocasiones tenemos o podemos tener a los dos tipos de enantiómeros coexistiendo, a esto le llamamos mezcla racémica y en farmacología pues esto es un problema porque tenemos que separar a veces solo una de los dos enantiómeros es digamos bioactivo y entonces tenemos que separarlos pero eso no es trivial porque la molécula es la misma, es decir tiene los mismos grupos funcionales y las mismas o más o menos las mismas características físico-químicas. Entonces bueno este esquema nada más nos dice que es un enantiómero donde tenemos una molécula que es tiene su imagen especular entonces la imagen especular sería el par enantiomérico entonces va por pares y una característica importante para que dos moléculas o para que una molécula pueda tener su par enantiomérico es que deben debe de tener un centro que llamamos centro quiral en este caso es este carbono unido a cuatro sustituyentes diferentes en este caso este carbono está unido a A está unido a X a B y a Y los cuatro son distintos y eso es una característica para que pueda generar una imagen especular es obvio pensar que los aminoácidos tienen esta propiedad porque tienen un carbono alfa que recordemos está unido a un carboxilo a un amino a un hidrógeno y a un sustituyente R siempre cuando R sea distinto que el hidrógeno ese aminoácido va a poder tener su par enantiomérico y a eso le llamamos una molécula quiral una molécula que tenga una imagen especular a este centro entonces también se le llama o se le llamaba centro quiral y ahora es más comúnmente conocido como un centro estereogénico está generando un par de estereoisómeros en particular enantioméros ok listo lo último que vamos a revisar en esta sección es la formación del enlace peptídico entonces a grandes rasgos un enlace peptídico es el enlace formado entre dos aminoácidos aminoácido 1 a partir del OH del del carboxilo del aminoácido 1 y a partir de este hidrógeno del amino del aminoácido 2 ok entonces vean este caso de aquí tengo aquí un OH tengo aquí un hidrógeno si estos dos se unen pues van a generar una molécula de agua ¿no? H2O y este carbono va a unirse covalentemente a este nitrógeno a este tipo de enlace le llamamos el enlace peptídico ahora la formación del enlace peptídico no es tan sencilla como aquí se ve ¿por qué? pues porque este estado de ionización es no existe en la naturaleza entonces recordemos que a pH fisiológico esta forma del aminoácido en principio no existe ni esta forma ¿cómo es que esperábamos ver a los grupos ionizables de los aminoácidos a pH fisiológico? decíamos que a pH fisiológico el amino generalmente está protonado o cargado positivamente y el carboxilo está desprotonado o cargado negativamente entonces esto ya es un error este no debería de estar cargado protonado pues no al mismo pH al que este está protonado y este de aquí pues esperaríamos que estuviera igual H3N es decir que este nitrógeno estuviera unido a 1, 2 y un tercer hidrógeno este está bien ok entonces solamente hay un error aquí esto normalmente lo encontramos en los libros de texto porque es ilustrativo de cómo es que se forma un enlace peptídico y de dónde es que salen los átomos para formar una molécula de agua pero en principio al mismo pH este aminoácido debería de no tener este protón y este protón más bien debería estar unido o asociado a este nitrógeno de todos modos se generan o se liberan los átomos suficientes para la formación de una molécula de agua o de condensación de agua le llamamos reacción de condensación aquella que permite la síntesis de una molécula como residuo y este carbono y este nitrógeno quedan finalmente unidos de manera covalente un enlace covalente sencillo y a esto le llamamos el enlace peptídico el enlace peptídico tiene una característica muy interesante que es la siguiente tiene pares de electrones deslocalizados así como ocurría con los anillos tipo benzeno de los aminoácidos aromáticos esto lo que quiere decir es que si recordamos pues me quedaba aquí un carbono unido covalentemente a un nitrógeno y este mismo carbono tiene un doble enlace con el oxígeno pero en algún momento estos electrones perdón los electrones de este enlace es decir cada enlace recordemos es un par de electrones compartidos a veces se puede mover a estos dos átomos es decir a veces puedo encontrar el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno ¿qué significa eso de a veces? quiere decir que en el equilibrio voy a encontrar que hay poblaciones de moléculas que tienen el doble enlace con el oxígeno y poblaciones o una parte de la población que tiene el doble enlace con el nitrógeno por lo tanto este par de electrones que es el doble enlace se puede estar moviendo entre el oxígeno y el nitrógeno es decir están deslocalizados es decir son resonantes y eso le da una característica parcial al enlace peptídico de parecerse a un doble enlace aquí me dirían claro pues aquí es un doble enlace sí pero esto es momentáneo a veces esos electrones se vienen de este lado entonces si comparamos distancias la distancia típica entre un carbono y un nitrógeno en un enlace sencillo es 1.49 angstroms este es de un enlace sencillo de un enlace doble entre carbono y nitrógeno es 1.27 tiene sentido que la distancia sea menor si ahora tengo dos pares de electrones compartidos por lo tanto estoy obligando a los núcleos a acercarse un poquito más y en el enlace peptídico tengo que la distancia es 1.32 angstroms es decir no es ni un enlace sencillo pero tampoco es un enlace doble es un enlace que está en medio y finalmente vamos a ver que la consecuencia de la formación de los enlaces peptídicos es que ahora puedo tener un polímero un polímero de aminoácidos unido uno con respecto al otro por enlaces peptídicos y que ese polímero va a adquirir las características físico-químicas dependiendo de cuál sea la secuencia de los aminoácidos ya sé que cada aminoácido tiene digamos una firma físico-química una identidad entonces si uno diferentes aminoácidos en un polímero este polímero va a adoptar las características que tengan no sólo cada uno de sus aminoácidos sino los aminoácidos interactuando uno con otro van a adoptar características nuevas por ejemplo algunas propiedades estructurales algunas propiedades físico-químicas etcétera y con esto terminamos la parte de aminoácidos y lo que vamos a ver en la siguiente sesión es lo que tiene que ver con la estructura de proteínas a grandes rasgos vamos a decir que hasta ahorita hemos visto un tipo de estructura de proteínas que sería la estructura primaria definimos la estructura primaria como la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos y hasta ahí es decir una vez que un aminoácido se une con otro por enlace peptídico con otro y con otro yo puedo caracterizar y describir esa secuencia sin embargo a partir de ahí no puedo predecir como una estructura se va a cuál va a ser la estructura que adopte ese polipeptido de hecho es un problema vigente se llama el protein folging problem es decir es el problema del plegamiento de proteínas y prácticamente lo que remarca es que hasta ahora somos incapaces de predecir con exactitud cómo es que a partir de una secuencia de aminoácidos podemos adoptar patrones estructurales y funcionales eso es la siguiente clase los recomiendo el siguiente video del protein folding problem y nos vemos en la siguiente un poco un poco un poco de